Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, este evangelio nos invita a la conversión Es decir, al cambio Así como termina este evangelio Es interesante porque me eñan de la clave de lectura ¿Va? Esa me eñan de entenderá y por eso dice El vino nuevo se pone en odres nuevos Y así ambos se conservan La presencia de Jesús evidentemente que es un revolucionar a la historia Es una revolución que está causando aquí en la cultura judía Los discípulos, los seguidores de Jesús que son judíos evidentemente Al hablar del reino de Dios y al hablar del cumplimiento del reino de Dios Y al decirle, ¿saben qué querida gente? Porque Dios ya ha cumplido con todo lo que había prometido Entonces aquí está el reino de Dios En medio de ustedes está el reino de Dios Entonces ellos van entendiendo que el reino de Dios se va cumpliendo Nada más y nada menos que en la persona de Jesús Entonces tenemos que adherirnos a Jesús Tenemos que adherirnos a sus bienaventuranzas Y hay muchos cambios Estamos escuchando en estos días, por ejemplo, que es un Jesús Que le hace caminar a un paralítico Que quiere decir, ustedes no pueden quedarse allí Siempre en su estatus quo Sino que tienen que salir, levantarse Porque supuestamente Al paralítico hay que ayudarlo, hay que sanarlo para que se levante O asimismo también Cualquiera de estos otros mandamientos En el cual le llama a un publicano Como le dice a Mateo, sígueme Pero como, este es un pecador Jesús que come con ellos Y Jesús le dice, no, yo vengo para los Enfermos, no para los sanos Por eso es importante, queridos amigos La misericordia y el amor La misericordia es esencial Porque la palabra misericordia Significa pasar la mano Al que necesita Para levantarlo, sacarlo de la situación Y que vuelva a caminar En el sendero de la justicia y del amor La misericordia es como muchas veces Piensan, déjole perdonante Todas las veces, todas las veces Todas las veces, perdonante Porque no es de misericordia No es de misericordia Misericordia es El rescatarlo del mal Ponerlo en el camino bueno Para que él O para que cada uno de nosotros Caminemos en el camino de Dios Y entonces esto va a significar Como terminaba el evangelio de hoy El vino nuevo se pone en odres nuevos Mala odres nuevo El vino nuevo es Jesucristo Es la nueva vida Es la nueva propuesta Quiere decir que para que entendamos Que no tiene que haber más mondajá No tiene que haber corrupción No tiene que haber más negociados No tiene que haber más peleas entre nosotros Etcétera, etcétera Vean la novedad, la bienaventuranza El amor al enemigo La oración por el enemigo O sea, tenemos que ser capaces Vean la vino nuevo La presencia de Jesús El evangelio de Jesús Es el vino nuevo Pero dice Ese vino nuevo ¿Dónde se le va a tener que poner? En odres nuevos Upeje dice De Reñembo Pajuana Si vos seguís con tu mentalidad corrupta Con tu mentalidad siempre De un gran egoísta Y de querer hacer lo que a vos se te antoja Y como vos pensás Porque se hay cuapa hoy Porque yo soy Dios Porque yo soy no sé qué cosa Porque se se planta hoy Porque te va a tener todas las comodidades Estatus quo Vaepioche Peango final En síntesis Tal vez nunca lo decimos así En forma directa Pero inconscientemente lo decimos ¿Verdad? Y entonces no queremos escuchar La palabra de Dios ¿Por qué? Porque no queremos entender Que el vino nuevo Para vivir En ese Paraguay En esa familia Que nosotros queremos En esa iglesia Que nosotros queremos Necesitamos Que seamos hombres nuevos Odres nuevos O si no dice Ña mondoropata No se puede poner Dice una tela Nueva En una tela vieja Dice ¿Estoy es tremenda? Porque la tela nueva Estira Dice Ña mondoropata Entonces eres mondoropata Ña mondoropata Cuando decimos Guau Que somos cristianos Porque es el vino nuevo Cuando decimos Que le aceptamos a Jesús Y decimos Que somos cristianos Pero después hacemos Cualquier cosa Incluso hay iglesias Que se reúnen solamente Para aprovecharse ¿Entienden? Entonces eso quiere decir Que tienen odres viejos Continúan en lo mismo Entonces Ña mondoropata Ña mondoropata La situación En la que estamos luego Como decían Antes nuestros obispos Año 1979 ¿Verdad? Decían El tejido Moral de la nación El tejido Moral Y pa' Imagina Ya ve y ve Cuando diga Tu maña De ella Es Osoroma Ña mondoropata Si es que no Entendemos Esta partecita Del evangelio Como concluye ¿Verdad? La propuesta Del señor El vino nuevo Jesucristo Se pone En odres nuevos Nuestra vida Renovada Que así sea Que así sea ¿Verdad? 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 Gracias.